Soy Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia y tengo el gusto de invitarlos a la Feria Internacional del Libro Universitario que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión somos los invitados de honor como universidad y quiero decirles que tengo una doble complacencia. Primero porque soy egresada de las dos casas y en segundo lugar porque el 22 de septiembre cumplimos años tanto la UNAM como la Universidad Nacional de Colombia. Traemos una muestra de nuestra empresa editorial la cual publica un libro diario y somos la mejor editorial del país. Además traemos muestra musical, conferencistas y todas las áreas del conocimiento. Estos dos países hermanos y nuestras universidades hermanas tendremos la oportunidad de compartir con otras universidades esta gran fiesta del libro y de la cultura que organiza la UNAM. Bienvenidos todos a la FIBEL. ¡Gracias!